Quinta visión, caída del santuario, capítulo 9. Doxología. Coráculo de Yahvé. Parte 4. Perspectivas de la restauración y de fecundidad paradisíaca. El sembrador destilará vino a los montes y todas las colinas se derretirán. Entonces haré volver a los deportados de mi pueblo Israel. Reconstruirán las ciudades devastadas y habitarán en ellas. Plantarán viñas y beberán su vino. Cultivarán huertas y comerán sus frutos. Yo los plantaré en su tierra y no serán arrancados nunca más de la tierra que les di. Dice Yahvé. Tu Dios.